Aparición triunfal de Vladimir Putin tras su reelección el presidente ruso celebró el lunes en la Plaza Roja de Moscú el décimo aniversario del año de la anexión de la península ucraniana de Crimea. Al día siguiente de su victoria en unas elecciones consideradas ilegítimas por las potencias occidentales, Crimea ha regresado a su puerto nativo. Pero Crimea no es sólo un territorio importante estratégicamente no es sólo nuestra historia, tradiciones y el orgullo de Rusia. Crimea antes que todo es su gente los residentes de Sebastopol los crimeos son nuestro orgullo, Putin de 71 años fue reelegido con 8.728 de los votos para un quinto mandato en unos comicios de tres días sin un candidato opositor con opciones reales y que se celebraron también en zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas. Putin apareció junto a los tres candidatos que compitieron con él en los comicios. Después de recibirlos en el Kremlin donde todos lo felicitaron todos los principales opositores de Putin están muertos en prisión o en el exilio. Putin en el poder desde hace casi un cuarto de siglo podrá volver a ser candidato en 2030 y seguir. Al frente de Rusia hasta 2036 numerosos países occidentales criticaron los comicios mientras que aliados tradicionales de Moscú como China Venezuela Cuba y Nicaragua felicitaron a Putin.